La, 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 la En la orillita del mar En la orillita del mar recortando su caricia De mi amor De mi amor que en la tierra lejana Te ha visto en la orilla Con sones de Colombia Y mi amor que en la tierra En la orilla del mar En la orilla En la orilla del mar En la orilla del mar El cariño de mi tierra El cariño de mi tierra Con la tierra colombiana No la cambiaron La frontera y la distancia del agua Y aunque son otras fronteras Y aunque son otras fronteras Todas tienen el mismo habla El cariño de mi tierra Lejos de ti Ay, viva suspirando Lejos de ti Ay, yo viva soñando Colombia no me diría Tu fecha me está dando Colombia no me diría Tu fecha me está dando Verde ramas de olivares Verde ramas de olivares Y rubia caña de azúcar Se van cruzando Se van cruzando Andando en el aire En el aire como brilla de azúcar Pa' que sabrás de su padre Pa' que sabrás de su padre Desde Colombia Desde Colombia hasta el lugar Lejos de ti Lejos de ti Ay, viva suspirando Lejos de ti Ay, yo viva soñando Colombia no me diría Tu fecha me está dando Colombia no me diría Tu fecha me está dando Colombia no me diría Tu fecha me está dando Tu fecha me está dando